¿Y cómo van tus trámites con la universidad, hija? Ni he tenido tiempo de ver nada. He estado con Walter todo el tiempo. Bueno, pero no puedes detener tu vida por él. Es que de plano tú no entiendes, ¿verdad? No puedo seguir con mi vida como si nada mientras él está en una silla de ruedas. Entiéndelo, papá. ¿Qué pasó? Pues es que mi papá me pide que siga con los trámites de la universidad como si nada hubiera pasado. Como si mi vida fuera la misma de antes del accidente de Walter. Bueno, pues es que tiene razón tu papá. Yo estoy de acuerdo con él. No puedes detener tu vida. Además, tú no amas a Walter. ¿Cómo lo sabes? Porque tú me amas a mí y tanto como yo a ti. Lo noto en esa forma en que me ves. Es que no entienden nada. ¡Nada! Ay, jalas. O sea, se... que sí caminas. Pues sí, jefa, sí, sí, neta, sí. Pero no te había dicho nada porque no había encontrado el momento. Pero te prometo que lleve con la jasmina a decir... No, no, cállate los ojos. Tú no vas a decir nada. No, no, no seas bruto. Ay, mi hijo. Tú te me vas a casar con la jasmina antes de que hagas otra estupidez y Saúl se entere. ¿Entendrá? Sí, ¿quién te vio? ¿Quién te vio? Piénsale, piénsale. Nada más los médicos. Porque me dijeron que iba a andar en la silla hasta que agarrara fuerzas. Y en eso llegó don Saúl y dijo que me iba a dar un varo como estaba. Pero pues nada más... No, no, pues ya, ya. Así te vas a quedar aquí en la sillita. Imagínate, te me casas con la jasmina. Saúl te da trabajo. Y yo me voy para arriba. Ya me vi. ¿Eh? Pues yo no lo acepto. Pero papá, Walter tiene razón. Él ya no va a poder seguir con sus sueños. Pero tú no puedes sacrificar el tuyo, por Dios. Pues ya le dije que sí. Pues vas y le dices que yo no lo permito. ¡Se acabó! Papá, pero siempre me has enseñado que uno debe de cumplir lo que promete. y yo ya le prometí que me voy a casar con él. Esto es lo que corresponde a tu liquidación. Pero no, no tiene por qué hacerlo. Yo estoy renunciando. Jorge, eso es lo que más siento en el alma. Que no quiero perderte ni como empleado ni como amigo. Pero no puedo quedarme, Don Saúl. ¿La quieres mucho? Tomás o hija con todo al lado. Dame. Toma. Te lo ganaste. Es tu trabajo. Gracias. Luego vengo por las cosas que dejé en la oficina. Suerte, muchacho. Entonces, ¿sí te vas? No puedo hacer otra cosa. Muchas gracias por aconsejarme, Nuria. Yo no hubiera sabido ni qué comprar. Y está muy bonito, ¿eh? Sí, aunque me hubiera gustado que fuera para una ocasión más alegre. Mi graduación. Jazmín, no tienes que casarte si no lo amas. Sí tengo que hacerlo, Nuria. Mi papá siempre me ha enseñado que hay que hacernos responsables de nuestros actos. Mira, quiero a Walter. Y sé que mi vida con él no va a estar tan mal. Jazmín, pero... no eres feliz. Y eso no me gusta. Ya no tienes ese brillo en los ojos que tenías antes. Nuria, por favor. Por favor, ya no me digas más. Te lo suplico. No tienes que comprometerte con él, hija. Papá, por favor, ya no vamos a regresar a lo mismo, ¿verdad? Te estás condenando a una vida de infelicidad. Te lo suplico, no lo hagas. Te prometo que voy a hacer todo lo posible por ser feliz, papá. Es que tú no amas a Walter, amas a Jorge si yo lo he visto. He visto sus miradas. Ni una palabra más. Yo soy la responsable de la situación de Walter y debo asimilar eso. Puedes hacerlo de otra manera, asumirlo de otra manera. No atándote a él. Papá, por favor. Yo no entiendo por qué Jasmín se tiene que casar con Walter si no lo ama. Le he dicho mil veces que no tiene por qué hacerlo, hermano, pero no sé, hay algo en él que no me da confianza. Pues por dos. Ese... Es Walter, ¿sí? Sí, lo reconozco por las fotos que sube Jasmín a sus redes, pero... ¿no estaba paralítico? Sí, sí estaba. Algo tenemos que hacer, no nos podemos caer con los brazos cruzados. Claro. ¿Por qué no les tomas una foto? Buena idea. Sí, y así le enseñamos a Jasmín y a Saúl. Pues las pruebas. No puede ser. Pues sí, Saúl, sí, está muy bonita la cosa y todo, pero pues yo quería que retaran el Salón Estrella. Pero pues no se pudo, ¿verdad? Pues es lo que hay y pues ya. Voy a saludar a los González. Es gente bien importante, tienen pollerías. Sí, a ver. Tenemos que hablar con ustedes. Sí, claro. Walter puede caminar. ¿Cómo? Sí, veníamos para acá y lo vimos de pie, así como si nada. Tomamos fotos para tener evidencia. Que luego no vayan a decir que no. Sí. Sí. He nacido jugando con tus sentimientos, hija. ¿Y tú dispuesta a sacrificar tus sueños por este desgraciado? ¡Eso! ¡Ya llegó el novio! ¡Ay, hijo de mí! ¡Saluda, saluda! ¡Saluda, saluda! ¡Ay! ¡Qué gracia! ¡Ay! ¡Ya, silencio, silencio! ¡Vamos a hablar, silencio! ¡No! ¡Jasmin! Llegó el momento más esperado de toda mi vida. Pues me encantaría hincarme frente a ti, pero pues es obvio que no puedo, ¿verdad? Sí. Sí te vas a casar conmigo, ¿verdad? ¡Nunca! ¡Maldito desgraciado! ¿Hormano? Siempre pudiste caminar, maldito. Y sacándonos dinero, tú y tu madre, estafándonos. ¡Eres una basura, Juárez! ¡No te quiero volver a ver en mi vida! Por favor, amor, déjame explicarte. ¡No tienes nada que explicarme! Jugaste con mis sentimientos. Y te aprovechaste de una promesa que te hice y que sabías que no iba a poder romper. ¡No te quiero volver a ver en mi vida! A nosotros no nos van a humillar así delante de todos nuestros invitados.